Ya lo es de ser el primo, ya tu sabes Ya lo es de ser el primo, ya tu sabes Ya lo es de ser, ya lo es de ser Como si no esta lavada Va a partir de la torre, ya tu sabes Detrás de la ruta, primo, ya tu sabes No estoy buscando el cielo porque ya tengo la nave Mandando chavetazo, volviendo retrasado Tu perreando y yo de pupila dilatado Tu no lo sabes, ya estado medio muerto Vecino y he visto la luz Y no es un cielo azul, ver demasiado No viendo nada, tener el alma entre tus manos Y vuelvo a dispararme a primo Chavet de ser vecino, ya tu sabes Chavet de ser vecino, ya tu sabes Tu llamas a tu colega, que se la traiga llena No digas tonterías, no vas a perder memoria Estamos solos, en medio de la discoteca Nos estamos poniendo locos, nos miran como hienas Tú ponme lo que sea, aero en guila, fab Todo menos por rea, primo Y quiero cabalgar, primo, quiero cabalgar Ya tu sabes, ¿no? O Chavet de Carvalho, vecino, estate atento Si me ves por la calle noche, nunca vuelto lento Corrientes de aire puro, son diablos de almohabuena Estamos detrás de radio, bailando Macarena Tú no lo sabes, primo Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tú no lo sabes, es que no lo sabes Si crees que lo sabes, es que no lo sabes